Los directivos de las empresas Electra y Coppel decidieron acatar las medidas establecidas en el decreto referente a la emergencia sanitaria y, pese a disentir de la estrategia para enfrentar la pandemia, cerraron sus tiendas para evitar la propagación del virus, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los directivos de Electra me dieron a conocer sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas. Ellos tienen su concepción de cómo se está llevando la estrategia. Son críticos y, ejerciendo su derecho a disentir, decidieron cerrar sus tiendas, como lo establece el decreto, explicó durante su conferencia de prensa matutina. Yo agradezco esta actitud, lo mismo en el caso de Coppel, y a todos les digo que muchas gracias. No hubiésemos podido salir de esta pandemia, de esta crisis, sobre todo sin prohibición.